Los criminales son los seres más optimistas que existen, pues cuando cometen cada uno de sus delitos, confían que todo les saldrá bien. Pero olvidan un detalle muy crucial, el factor humano. Muchas personas no están dispuestas a entregar sus pertenencias sin antes dar una batalla. En este video les mostraremos tres ocasiones en que las víctimas salieron victoriosas y lograron librarse de sus atacantes. Con mis gafas no te metas, estúpido. Esta mujer se dirigía a visitar a unos amigos al condominio Carnauba, ubicado en la vida del mismo nombre en el estado de Sao Paulo, en Brasil. Sus movimientos estaban siendo estudiados por dos criminales, quienes esperaron el momento preciso para atacarla. Mientras estacionaba, se acercaron hasta el parqueo. Luego, cuando la mujer bajaba de su camioneta, fue atacada por los malhechores. La encañonaron y procedieron a quitarle las llaves de su vehículo. Le arrebataron su cartera, pero al no encontrar nada de valor, la tiraron al suelo. Ella la levantó inmediatamente. En todo este tiempo, la fémina había colaborado con los criminales sin oponer resistencia alguna. En el video se puede apreciar cuando le indicaba a los asaltantes que se marcharan en su camioneta. Pero estos, cegados por la codicia y ambición, querían quitarle tanto como pudieran, y procedieron a arrebatarle sus objetos más preciados, un anillo y sus adoradas gafas. Esto enfureció tanto a la mujer que empezó a luchar contra uno de los criminales para tratar de recuperar sus valiosas pertenencias. El criminal trató de emedrentarla, pero esta fémina estaba en modo de combate y siguió forcejeando fuertemente contra el malhechor, hasta que se lo pudo quitar de encima. Este no era un día de suerte para los delincuentes, pues mientras esto ocurría, dos oficiales de la policía militar hacían un patrullaje de rutina por el lugar, y al ser testigos de la agresión hacia la dama, corrieron a brindarle auxilio. Sacando sus armas reglamentarias, lograron someter a los delincuentes, quienes se rindieron de inmediato y sin hacer oposición alguna. Esta parada de autobuses es un reconocido punto crítico para el robo de bicicletas, convirtiéndose en un verdadero problema para los residentes del sector 3 de Búcares, capital de Rumanía, país ubicado al sureste del continente europeo. Los policías decidieron tomar cartas en el asunto, realizando patrullajes y colocando cámaras de seguridad en el sitio, pero estas estrategias no tuvieron éxito, o lo que dieron una estrategia innovadora. ¿Por qué seguir a los delincuentes cuando ellos pueden venir a nosotros? Planearon un operativo que pondría fin de una vez por todas a los criminales que azotaban esta terminal. En horas de la noche, colocaron una bicicleta como carnada en el sitio para atraer a los malhechores. Mientras esperaban su actuar, varios oficiales vestidos de civil permanecían en los alrededores, esperando a que ocurriera el delito. Estuvieron ahí un rato, pero finalmente su paciencia rindió frutos. Un par de sujetos mordieron el anzuelo y empezaron a merodear la bicicleta. Inspeccionaron los puntos débiles del candado que tenía y en cuestión de segundos lograron desenllabarla y robarla. Luego de esto, un nuevo se abordó la bicicleta, mientras el otro pretendía disimular que esperaba un bus. Pero esto no despistó a los agentes de civil, quienes observaron cada uno de los movimientos de los implicados. En menos de cinco segundos, los oficiales arrestaron a la pareja de delincuentes. Primero al sospechoso que iba en la bicicleta, luego a su cómplice que intentaba camuflarse como un usuario común del transporte público. Pero su actuación no fue suficiente para evitar ser arrestado por las autoridades ya que fue capturado en flagrancia del delito. El operativo fue tan rápido que esta pareja que estaba besándose en el lugar ni siquiera se dio cuenta de lo que pasó justo enfrente de ellos. Los dos hombres están acusados de robo calificado y fueron puestos ante la orden de un juez. No dejes que el miedo te paralice. Este joven iba caminando tranquilamente por la acera peatonal, cuando de repente un par de motorizados planeaban interceptarlo. Este hecho ocurrió en Paraguay el 17 de enero del 2023 y fue registrado por cámaras de seguridad del sitio. En el video se puede apreciar como este joven caminaba tranquilamente mientras se acercaban un par de motorizados en la carretera, pero de manera repentina subieron a la vía peatonal y con alto grado de malicia iban con intenciones de atropellar por la espalda al pobre hombre. Este último al notar la presencia de los criminales y darse cuenta de lo cerca que estaban, se percató que no podría huir de ellos y cuando todo parecía no tener salida, él respondió rápidamente al hecho y sorprendió a sus atacantes con una certera patada voladora que derribó al par de delincuentes. Mientras estaban tendidos en el suelo, el valiente hombre aprovechó para alejarse del sitio y evitar ser víctima de los delincuentes. Mientras tanto, los malhechores lucían totalmente desconcertados ante la acción que tomó su potencial víctima, que los tomó por sorpresa. Luego, el sujeto que conducía la motocicleta con gran esfuerzo la levantó y la encendió. Su acompañante procedió a subirse y juntos seguirían su camino probablemente en búsqueda de otras víctimas. Hasta el momento se desconoce la identidad del valiente joven y del par de asaltantes, ya que ninguno de los involucrados se presentó a una delegación policial. Si llegaste al final de este video, muchas gracias. No olvides dejar tu like y comentar cuál de los seis asaltantes crees que terminó más sorprendido. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal.